Mendoza Mendoza ¡Y gol! ¡De los Rayos! Ya, ya la fue el error Madrigal con la jugada que hizo por derecha Después la pelota cayó en Bad Ranking que mete en centro La derecha del huevo losano le pegó ¡Y gol! ¡Indian B5G! ¡Innovación con propósito! Cuando Atlas parecía perdido en el terreno de juego Vino el tiro libre Y aquí está Gómez que rescató la pelota y jugó hacia atrás Atlas crece, el huevo losano le pega fuerte al juego ¡Gol! 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 de arte del huevo, Lozano le dieron espacio, sacó un derechazo, magistral, le hace explotar el Jalisco, ha de temblar, torneo en mi entender junto con el Pocho Guzmán, los dos mejores de Chivas, al terminar este partido quédese aquí porque sigue atrás contra América por el 5, no le cambie, no se mueva, insiste Chivas, gol, 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 gol de Chivas, gol AT&T 5G, innovación con propósito, reclama Tigres fuera de lugar, no en el disparo, sino en el primer pase, ahí por los tres cuartos de la cancha, seguramente se va a revisar, no se si lo hay o no, pero si se que eso es lo que está reclamando el equipo de Tigres, en el origen de la... Enfrente, se lleva el segundo, sigue Brunetta, sigue Brunetta, le arranca Jaron Preciado, pelota para él, en hasta afuera del área, Preciado busca el perfil para el tiro, prefiere tocar para Brunetta dentro del área, remate dentro, un gol del Santos, Brunetta al minuto 51, gol AT&T 5G, innovación con propósito, Juan Francisco Brunetta Russo pone esto ya favorable al Santos Laguna, 3 a 0, que gran jugador es Brunetta, porque ha tenido ya varios arranques, en la conducción genera muchas cosas, no es el más veloz para las condiciones a campo abierto, pero tiene... Sol, largo al espacio, buena pelota, Dillorio la cubre, Dillorio, gol... Gol de la fiera, Lucas Dillorio, en un trazo largo, qué manera de cubrirla, aguanta la presión, y viene el disparo potente, pegado al poste...